jajaja gracias ah hombre te curo y vamonos para alla y la planquera y la planquera para mi y esto vamonos merci y la planquera para que les haya y por la calle y la planquera y la planquera y la planquera y la planquera de milagro si ahora que se lo he escuchado a ti sale una tasherar junto de atrapa que no se me ha trago opi rojo me quito un opi madre mía he matado aqui a 8 tios estoy quitando un garrison 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 fuera si me podeis piquear el tanque de puta madre se que hay uno por ahi bah ya no mas no he podido de puta madre no vendria no metenle las cosas menuda internada me echo me echo a 14 tio le doy venga me echo me quedo en el opi buena rico Guau, me lo he costado eso, me están ahí He visto a punto de arte Puta puta, que hoja Vale, vale, que trapo Ya me he ido por detrás Cuidado, eh Me he ido por la marca Voy a verlo Opin mi pimbo si no puedo quitarlo ¿Perdona? Nada, nada, lo quito, dos opin fuera Mira este, mira este, mira este Todo va ya Madre mía la que le acabo de hacer a uno Madre mía la que le acabo de hacer a uno Opi en el pin. Hay un AMG ahí. Chuta mi cabello. Hay que tener un opi aquí. Osea, Gary en mi cuerpo he quitado un opi. Gary fuera. Madre mía. Cómo le gusta a la gente hacer construcciones, tío. Si hubieran puesto bloques de hormigón de verdad no les gustaría tanto. Qué frague hay, qué frague. Vale, yo llevo todo a full. Eh, nos han dado por detrás, eh. Por detrás, detrás, por el sur, sí. A mí, claro, evidentemente. Por detrás de esos troncos. Joder, es que tengo lagasos de copón. A mí, la verdad, que no me lo está dando, eh. Opi fuera. Nosotros de defensa y se acabó. Uno aquí ha matido. Carri fuera. He disparado hasta por encima del muro. No te digo más. Le he pegado a la pared. Le he tomado por culo. Queda uno vivo, eh. No te digo más. Opi fuera. Otro ha abatido. Otro ha abatido. Otro ha abatido. Joder. Joder, mira hacia mí. Joder, letal. Has palmao. Estaba dentro de mi culpito. ¿Te has salvado? No, no. Me ha caído de lleno. Uh, 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 uh. Justo la salida. Joder, no lo pide muerto. Nada. Me han quitado ya. Me han quitado, me han quitado. La patea. Aha. Ya, mata, puta, puta. ha caído, no sé si le han matado todo ojo, ojo, ojo ! ojo, ojo, ojo ! en mi pin, enemigo en mi pin dentro del punto, en el medio sigue ahí, que yo me acerro hay un pin, el pin, o un carry pinquea, se te ha ido Se te ha ido, se te ha ido... Ah, en medio de la calle, en medio de la calle. Si, si. Vamos por allá, vamos por allá. Es que veo el periscopio ese. ¿Me cubres? Ah, mire, mire. Es que hay un tío que se ha ido a la izquierda, no... No lo veo. Voy. Es... Una ordina. No, es un barrio. Ay, cabrones, hijo de puta. No, es un barrio. No... Cubrones... ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo andas? Voy a cargar el OP Me falta el Gary Hay otro detrás de mi Entran por sureste Los mismos que os entro por detrás Dame apoyo Mike Apoyo te estoy dando No pasa nada Quédate por ahí Se han matado a ese Ahí está la trinchera Me tengo que largar Me han tocado en bien No despides el frente por favor Vale necesito ir conmigo aquí Dos abatidos Dos abatidos Uno Me tenía ahí Tercero Vale Me meto en la casa En la casa En la casa Al lado Carri en el pit Me han matado Me han matado Ya están en la iglesia En el pit ¡Copy! ¡Copy! Faltería Ya ves DR ahí a la derecha No están en el pit Tengo una derecha de victims Resilidad No están en el pit En la casa No están en el pit Perdí Bob De la derecha Mucha gente por la iglesia, no veo nada. Se fue para atrás, el tanque ahí, ¿eh? Uno del fin. Sí, se fue para atrás. Sí, te tiré uno, pero... El rey, detrás, detrás. Dios. Bien. Lo has visto, ¿verdad, Rico? Sí, los he visto, sí. Oh, en la casa, en la izquierda, Rick. En la casa está metido ahí. Ha batido. Vaya tela, que pepinazo le he metido. Está quitado, ¿eh? En el OP, sí. En Galen Cardison... Con unos suministros... Con unos suministros, justo en el OP, porfa. Aquí. Wow, 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 wow. ¿Cuántos habían aquí? Oh, hostia, creo que lo habían matado y me ha matado a mí, tío. Le quita el OP. Hay uno en mi cuerpo. No, pero no, que soy yo. Ya me ha reventado él, Iván. No te he estado escuchando demasiados pasos. Se ha desgraciado. No, no, no te he llegado a matar. No te he llegado a matar. No, no. Veo. Ah, que hay un tío. Ay, ay. O sea, me pegas a mí y a este, ¿no? Que está aquí. He matado a uno y sabía que era Vágaro. Es que lo sabía y le he quitado el OP. Es que lo sabía, tío. Es que me lo... Anda, que no he jugado con él. Es que me lo conozco. Me lo he matado tres veces. Me lo he matado tres veces. ¡Peddy! ¡Peddy! ¿Cómo viste la partida de hoy? Fácil, ¿no? Sí. Por suerte salimos de la racha mala. Jugamos contra un equipo que... Sí, las otras veces también les hemos machacado. Esto le hemos ganado 5-0 y no son. A ver, no son malos, pero... No son los otros. Ese no es ni CFR. Claro, es que... Estamos jugando contra un clan. No sé, medio. No. 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 Me han quitado el TROPIE, eh. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es el trope? ¡Buah! En mi posición hay muchísima infantería Pero bueno, les he quitado dos opis No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿es el tanque rico a tu derecha, Pantera? Ah, vale, pues voy con las minas porque no me queda... Ah, vale, pues ya no llega a tener tiempo abajo en la partida... Bueno, ah, no, me queda un tiro. Espera, espera, es que voy. ¿Por qué? Pues mira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!